Con el propósito institucional de promover y consolidar la función editorial de la Universidad Autónoma del Estado de México, se llevó a cabo la instalación y primera sesión ordinaria del Consejo General Editorial de la Administración Universitaria 2021-2025. En su calidad de rector, Carlos Eduardo Barrera Díaz fue designado presidente de este órgano colegiado que tiene el propósito de integrar altos estándares de calidad y buenas prácticas editoriales nacionales y extranjeras. Así, la titular de la Secretaría de Difusión Cultural, María de las Mercedes Portilla, funge como secretaria técnica. Como vocales, las secretarias de Docencia e Investigación y Estudios Avanzados, Yolanda Ballesteros-Centíez y Patricia Zarza Delgado, así como el secretario de Planeación y Desarrollo Institucional, Raimundo Marcial Romero. Además, como invitada permanente, se designó a la abogada general, Luz María Consuelo Jaimes de Gorreta.